Salmos de alabanza Salmo 8 Del maestro del coro Salmo de David Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, tú que afirmaste tu majestad sobre el cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 19 El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia, sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Allí puso una carpa para el sol y este, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega hasta el otro extremo y no hay nada que escape a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los prefectos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. También a mí me instruyen, observarlos es muy provechoso. Pero, ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas, presérvame además del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable, y me veré libre de ese gran pecado. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi Redentor. Salmo 29 Aclamen la gloria del nombre del Señor Hijos de Dios, aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros. El Señor parte los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como a un novillo y al Sirión como a un toro salvaje. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce las encinas. El Señor arrasa las selvas. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor fortalece a su pueblo. Él bendice a su pueblo con la paz. Salmo 33 Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Entonen para Él un canto nuevo. Toquen con arte, profiriendo aclamaciones. Porque la palabra del Señor es recta. Y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho. Y la tierra está llena de su amor. La palabra del Señor hizo el cielo. Y el aliento de su boca. Los ejércitos celestiales. Él encierra en un cántaro las aguas del mar. Y pone en un depósito las olas del océano. Que toda la tierra tema al Señor. Y tiemblen ante Él los habitantes del mundo. Porque Él lo dijo. Y el mundo existió. Él dio una orden. Y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones. Y deshace los planes de los pueblos. Es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo. Y los contempla a todos los hombres. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Modela el corazón de cada uno. Y conoce a fondo todas sus acciones. El Rey no vence por su mucha fuerza. Ni se libra el guerrero por su gran vigor. De nada sirven los caballos para la victoria. A pesar de su fuerza no pueden salvar. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles. Sobre los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros. Conforme a la esperanza que tenemos en ti. Salmo 46 El Señor es nuestro refugio y fortaleza. Una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tenemos y no tememos. Aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Aunque bramen y se agiten sus olas. Y con su ímpetu sacudan las montañas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Los canales del río alegran la ciudad de Dios. La más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella. Nunca vacilará. Él la socorrerá al desfuntar la aurora. Tiemblan las naciones, se tambalean los reinos. Él hace oír su voz y se deshace la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Elimina las guerras hasta los extremos del mundo. Rompe el arco. Quiebra la lanza y prende fuego a los escudos. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Por encima de toda la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Salmo 48 El Señor es grande y digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. La montaña de Sion, la morada de Dios, es la ciudad del gran rey. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella. Pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto. Como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. Hemos visto lo que habíamos oído en la ciudad de nuestro Dios. En la ciudad del Señor de los ejércitos. Que Él afianzó para siempre. Nosotros evocamos tu misericordia en medio de tu templo, Señor. Tu alabanza, lo mismo que tu renombre, llega hasta los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Se alegra la montaña de Sion. Las ciudades de Judá se regocijan a causa de tus juicios. Den una vuelta alrededor de Sion y cuenten sus torreones. Observen sus baluartes y miren sus palacios. Para que puedan decir a la próxima generación. Así es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará eternamente. Salmo 76 Dios es bien conocido en Judá. Su nombre es grande en Israel. En Jerusalén está en su tienda de campaña. En Sion se levanta su morada. Allí quebró las flechas fulgurantes del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Tú eres respaldeciente, majestuoso. Montañas de botín fueron arrebatadas a los valientes que ya duermen el sueño de la muerte. A los guerreros no les respondieron los brazos. Por tu amenaza, Dios de Jacob, quedaron inmóviles los carros de guerra y los caballos. Sólo tú eres temible. ¿Quién podrá resistir delante de ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia. La tierra tiembla y enmudece. Cuando te alzas para el juicio, Señor, para salvar a los humildes de la tierra. Sí, el furor de los hombres tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te festejarán. Hagan votos al Señor, su Dios, y cúmplanlos los que están a su alrededor traigan regalos al temible, al que deja sin aliento a los príncipes y es temible para los reyes de la tierra. Salmo 84 ¡Qué amable es tu morada, Señor del Universo! Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones junto a tus altares, Señor del Universo. Mi Rey y mi Dios. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cezar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Al pasar por el valle árido lo convierten en un oasis. Caen las primeras lluvias y lo cubren de bendiciones. Ellos avanzan con vigor siempre creciente hasta contemplar a Dios en Sion. Señor del Universo oye mi plegaria escucha a Dios de Jacob protege Dios a nuestro escudo y mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que mil en otra parte. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados porque el Señor es sol y escudo. El Señor da la gracia y la valgloria y no niega sus bienes a los que proceden con rectitud. Señor del Universo feliz el hombre que confía en ti. Salmo 93 Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido se ha ceñido de poder el mundo está firmemente establecido no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre tú existes desde la eternidad Los ríos hacen resonar sus voces Señor los ríos hacen resonar su fragor Pero más fuerte que las aguas impetuosas más fuerte que el oleaje del mar es el Señor en las alturas Tus testimonios Señor son dignos de fe La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Salmo 96 Canten al Señor un canto nuevo Canten al Señor toda la tierra Canten al Señor Bendigan su nombre Día tras día Proclamen su victoria Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Los dioses de los pueblos no son más que apariencia Pero el Señor hizo el cielo En su presencia hay esplendor y majestad En su santuario poder y hermosura Aclamen al Señor Aclamen al Señor Familias de los pueblos Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Entren en sus atrios trayendo una ofrenda Adoren al Señor al manifestarse su santidad Que toda la tierra tiemble ante él Digan entre las naciones El Señor reina El mundo está firme y no vacilará El Señor juzgará a los pueblos con rectitud Alégrese el cielo y exulte la tierra Resuene el mar y todo lo que hay en él Regocíjese el campo con todos sus frutos Griten de gozo los árboles del bosque Griten de gozo delante del Señor Porque él viene a gobernar la tierra Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad Salmo 100 Salmo de acción de gracias Aclamen al Señor toda la tierra Sirvan al Señor con alegría Lleguen hasta él con cantos jubilosos Reconozcan a que el Señor es Dios Él nos hizo y a él pertenecemos Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas dando gracias Entren en sus atrios con himnos de alabanza Alaben al Señor y bendigan su nombre Qué bueno es el Señor Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video